Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Junto a Emil C. Pizarro. ¿Cómo estás, Emi? Muy buenas tardes, Regia. Ayer no te vi, pero la semana que paraste valió. Valió la pena porque ya tenemos un libro, Matías. ¡Vamos! ¡Una buena, viejo! Voy a llorar, voy a llorar. Pero es uno de los archivos, una carpeta. Hoy es un PDF. Hoy salió el mail con los 18 capítulos a mi editor, Juan José Becerra, que todavía no escuchó el audio de WhatsApp. Juan José, tenés el artefacto, como le dice él, en el mail. Ahora, el problema es... Lo tiene él, lo tiene él. Está ahí arriba, apoyado al lado de la cafetera, Marquis. Sí, ahora pasa el proceso de corrección, quizás volverá un par de correcciones, vuelve y entiendo que en marzo, febrero se imprimiría y estaríamos en la Feria del Libro del año que viene. Ah, ya me viene esa imagen, yéndole a ver a la Feria del Libro. Con Felipe Piña, Viviana Canosa, toda la gente que está en marzo, Sari Paluch. Para mí le tiene que presentar Maqueda. Bueno, le voy a contar quién es esta. A Marcos le va a gustar mucho este libro. ¿Ya tenés nombre del libro? No. Si quieren lo podemos ensayar entre todos. Es otra pregunta que le hice a mi editor. Lo estamos buscando. Hay algunas ideas, pero es difícil ponerle nombre y que abarque a todos. Son 18 historias que algunas son más disímiles. Básicamente son algunos chantas y algunas situaciones argentinas que sucedieron, aunque no lo puedas creer. Historias reales. Bueno, lo tenemos. Y encima en una semana caliente, este domingo hay elecciones, sigue Gaza sitiado, Israel guerra después del ataque macabro de la otra semana. Pero ahora es el gobierno el que ataca, el que trata de generar agenda, poniendo en marcha la idea de, ah, ¿quieren vivir sin subsidios? Exactamente. Bueno, escuché el móvil de Juli Rofo hoy a la mañana y un par dijeron, bueno, no sé. La idea de Massa es ponerte a debatir el pasaje que vale 50, ¿lo querés pagar una luca? Como para que todo el mundo le diga que no. Pero bueno. Exactamente. Es una medida que la comunicó el ministro de Transporte, Diego Giuliano, pero tiene que ver con esto, con una semana de lo último que queda, los últimos cartuchos, pre-elecciones del domingo. El gobierno lo que hizo es poner en marcha un sistema de renuncia voluntaria al subsidio de tu transporte público. Estamos hablando de, en el AMBA, trenes y colectivos. ¿Se acuerdan cuando no funcionó el tema de la baja voluntaria de la electricidad? Sí, claro. La energía. Los servicios. Acá, acá, esto es como de radios que te diciendo, ¿querés pagar el disco o bajártelo gratis? Acá, ¿de cuánto a cuánto pasaría? Bueno, ese es el dato. Pasaría, por ejemplo. 50 mangos a 700. El bondi, el boleto mínimo está en 53, entre 53 y 72 es lo que pagás cada vez que te subís al bondi, te irías a 700 mangos. Es un montón de plata. ¿Quién te va a decir que sí? Bueno, eso es lo que intenta poner la charla. Un par dijeron si es gradual, claro, pero acá no se habla de gradual. No, no, es la quita del subsidio. Saco el subsidio. Chao. Por ejemplo, en los trenes, hoy el tren sale 11 pesos con 57, 52 pesos, casi 53, el más caro en el AMBA. Sin el subsidio te irías a hasta 1.100 pesos para viajar en tren, lo que hoy lo hacés por 53 pesos. Lo cierto es que si lo comparás con el interior, mal dicho el interior, pido disculpas, con las provincias. El mal llamado interior. Pésimamente llamado interior desde esta porteña, porteño céntrica de mierda. Dicho esto, por ejemplo, en Salta, moverte sale 79 mangos, en el Chaco 105 pesos y en Santa Fe 180. Así que hay una disparidad total y que de alguna manera esa subvención la está bancando todo el país. Quien quiera bajarse, si quiere bajarse, argentina.gov.ar barra sube, ahí anotas tu sube y te bajas. Arranca el 27 de octubre. Bien, se modifica la ley de alquileres, entra en vigencia en realidad. Y echa la ley, el problema es lo que están planteando los inquilinos, sobre todo la federación de inquilinos con Gervasio Muñoz a la cabeza es, la ley está, la ley ahora tiene tres años de vigencia, va a seguir con los tres años. El ajuste es distinto, va a ser semestral en vez de anual, pero ajusta por una fórmula que se llama índice casa propia, que es el menor indicador que surja del promedio de la variación salarial del último año y de la inflación. La otra manera, la otra fórmula era entre el RIPTE, que es el promedio de los trabajadores estables, y el IPC, que es la inflación. Pero, ¿qué dicen los inquilinos? Que vos vas ahora a una inmobiliaria y te dicen, la ley me la paso por donde no te da el sol, querés alquilar, vas a tener que pagar esto. ¿Querés alquilar bajo las condiciones de la ley que dice que solo se puede alquilar en pesos? Bueno, no, te voy a pedir dólares, te voy a pedir adelanto y te voy a ajustar cada cuatro meses. Eso está pasando. El tema es, la ley ahora es mejor, es perfectible, sí. ¿Es mejor que la anterior? Sí. El tema es que no se cumple. No, en esta situación en la cual hay una altísima demanda y muy, muy poca oferta y encima en dólares, la inmobiliaria va a hacer lo que quiera, el dueño va a hacer lo que quiera. Es muy difícil llegar a un acuerdo. Y el número que es importante es que, según, por ejemplo, el censo del 91, los hogares, las casas que alquilaban, las familias que alquilaban, eran el 12,3% del total de las casas. En el 2022, según el último dato surgido de la encuesta permanente de hogares, porque no, no tengo todavía el dato del censo, es el 20,7%, o sea que alquila muchísima más gente que en 1991. ¿Y qué harían los candidatos presidenciales? Porque hablaron sobre la ley de alquileres, Patricia Bullrich dijo que la va a derogar, Milei dijo que también la va a derogar y Massa dijo que cada distrito tenga su propia regulación, que cada provincia lo arme de acuerdo a su realidad. Por otro lado está Israel, el ataque al sur de Gaza, donde van los desplazados, jamás pide la liberación de 6.000 prisioneros a cambio de los rehenes. Todavía no se produjo... Vos sabés que yo me pregunto, leí un montón del tema, obviamente hay una hipersensibilidad en la colectividad judía, sobre todo por lo macabro de los ataques. Yo no termino de entender, no sé si alguien acaso sí entiende, qué es lo que busca jamás cuando genera el atentado que genera o esa cacería humana, encima en parte de las poblaciones que son las más pacifistas, las menos radicalizadas o acaso tal vez las más vulnerables. Llegué a pensar, jamás lo que está buscando es que Israel invada Gaza, que se queden ahí, que se quede la fuerza invasora con la cantidad de barbaridades que van a ocurrir, la cantidad de pequeños atentados que van a ocurrir. Acaso tratando de minar los acercamientos que hubo con las potencias árabes que están lejos de los palestinos, con Arabia Saudita o con Qatar, porque digo... Esa es una de las teorías. Llevarte rehenes, llevarte 200 rehenes deliberadamente, absolutamente buscado, es cómo haces. Y la otra es, cómo haces para combatir un enemigo. Israel, cualquier cosa que haga por fuera de los acuerdos internacionales va a recibir la condena, como siempre la ha recibido, lo señalaremos cuando haya cualquier tipo de exceso, abuso, pero jamás, al no ser un organismo reconocido, hace lo que quiere, tiene sus propias reglas. ¿Y cómo combatís con alguien que tiene sus propias reglas, hace lo que quiere y vos no podés hacerle lo mismo? No, bueno, al no ser un organismo reconocido y todo eso, también lo que nos sirve para entender es que jamás no es Palestina, lo cual, no sé, eso es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. Claro, eso es lo que se le reclama a Israel, es, no estás hablando del gobierno palestino, ni siquiera, y menos de todos los palestinos en sí. Es que el gobierno palestino no existe, es el de Mahmoud Abbas, que es en Cisjordania solamente, jamás controla Gaza. Pero, digamos, la situación ahora es de mal en peor, porque los desplazados que iban hacia el sur, lo que están recibiendo ahora ahí es ataques en el sur, entonces no hay lugar por donde escapar, y la verdad que todo el mundo que está ahí adentro, aparte es un lugar muy pequeño, de una densidad altísima. 40 kilómetros por 11 de ancho, viven dos palos, tres de personas, hay hospitales, hay escuelas, hay kioscos, hay niños, hay embarazadas, hay abuelos, hay todo. Esa es la situación, porque ni a los hospitales, lo que está pasando es que se están quedando sin agua, hay una sola planta potabilizadora que estaba funcionando, que ya no, porque no tienen combustible, y lo mismo pasa con los hospitales. Entonces, lo que está pasando es que hay cuadros de deshidratación, y gente que está tomando agua que no es potable, por ende que está enfermando. Y la ayuda humanitaria está quedando toda trabada en el paso de Rafá, que es al sur de la franja, a la espera de que la dejen pasar. La Organización Mundial de la Salud... Porque esto bloqueó también la salida. Exactamente. No tienen por dónde escapar. Realmente están, quien quiera salir de esa situación, porque Israel dijo, vamos a atacar, movete, correte, no hay dónde ir, no tienen dónde ir. No, no, se le pide un palo de desplazados, también se dice que jamás no deja que se vayan todos los que podrían irse a otra zona. Pero cuando pregunto qué persigue, qué persigue jamás, en algún momento, en los ataques, estaba la idea de los dos estados, pero acá no. Acá era matar, violar, matar, o sea, que desaparezcan del mapa, digo, el no reconocimiento, pero no vi que haya un reclamo de... No es los dos estados lo que se está jugando ahora, ni apareció ese debate. No, creo que es bastante válido pensar que jamás le conviene la demonización del Estado de Israel, por supuesto, me parece que ahí algo hay. También cuánto incide jamás en lo que está pasando en Palestina. Exactamente, es eso, bueno, desde el 2007 que están como, que gobiernan una dictadura. Desde el primer año se transformaron en dictaduras. Exactamente, entonces... No, al principio sí, los eligieron. Israel los tenía tan sitiados que ellos, a través de ayuda humanitaria y de laburo social, ganaron una elección. Después se perpetuaron el poder, hubo más elecciones. Hay una parte que es tremenda, que le hablábamos ayer, es cómo se llega a la paz. No se ve una luz. No se ve una luz. Es más, todo se va a agravar, porque... Son 50 años. Estados Unidos le aconseja a Israel no ocupar Gaza, porque yo también intuyo que es un poco la búsqueda de jamás, como ocupen, que se quede la fuerza invasora acá, y bueno... Estados Unidos le aconseja eso. Irán dice, si atacan Gaza nos metemos. Joe Biden viaja mañana, porque considera a Estados Unidos que puede llegar a convencer a Netanyahu de frenar la situación, frenar los excesos, fue lo que titularon. Pero lo cierto es que hoy por hoy, ahora jamás se está pidiendo la liberación de 6.000 prisioneros que hay en cárceles israelíes, a cambio de los 199 rehenes que tienen. Ayer el grupo difundió el primer video de una chica, de una rehén. Mía. Es desesperante, realmente. El tema... Y hay otro tema acá. Dice que la atendieron bien, que le curaron el brazo y que la vengan a buscar. Hay un portavoz de las brigadas del brazo armado de jamás, dijo que van a liberar a algunos de los rehenes que ellos consideran invitados. ¿Qué son invitados? De nacionalidades distintas. Entre esos invitados hay 16 argentinos. Es el país con más secuestrados en Argentina. Exactamente. Por fuera de Israel. El gobierno argentino estimó en 16 y dicen que están intentando hacer el contacto directo con jamás, o sea, no a través de Israel, porque ya empieza a haber estas situaciones. Ya son conflictos que exceden a Israel y Palestina. Es por fuera y vos intentando repatriar a los tuyos. Bueno, mañana llega el presidente de Estados Unidos. La idea es persuadir a Netanyahu de no, de nuevo, no cometer excesos en la franja de Gaza. Qué difícil, qué difícil que está. Qué caliente y qué terribles que son todas las imágenes que vas a seguir viendo. Las que viste ya son una película de terror, una fiesta electrónica. Yo nos veo a todos nosotros. Una fiesta por La Paz y te cae en parapente con ametralladora. Es una película de terror. Es una película de terror. Y lo que viene ahora, Gaza, totalmente destruida, bombardeada. Pero la desesperación es esa, es, ya habló la ONU, ya habló, pero no es solo hoy. Es que es un conflicto territorial que lleva 75 años y que no parece ir a solucionarse. Se hizo viral un editorial que hizo Ernesto Tenenbaum relatando desde su mirada, obviamente aclarando mucho, mucho que es su mirada subjetiva, pero más allá de eso, me parece un buen pantallazo para entender un poco... Y entender el conflicto, la creación del Estado de Israel. Podemos debatir cosas que pasaban hace 75 años y por qué a Israel le dieron esas tierras en ese lugar. Ni hablar. En ese momento, pero después sí, Israel se defiende como puede, ataca cuando puede, negocia cuando puede, y ahora la situación es terrible. Es mucho mejor eso que Twitter. Es terrible. Digo, para informarnos sobre el tema, porque si no, si seguimos... Yo escuché un podcast sobre la creación del Estado de Israel. La verdad que estuve al margen de tener cerca gente que tiene familiares, amigos, chicos, adolescentes, que están allá, que viven envueltos en pánico. Hay una mirada también del conflicto. Ay, me parece que todo... Después del ataque del sábado, dije, no hay momento de analizar el conflicto. Hay momento de repudiar algo tan macabro que está habiendo decapitación. Algunas cosas que realmente no tienen que pasar. Y todos los que laburamos de esto, tenemos la obligación mínimamente empezar a informarnos muchísimo más sobre lo que está pasando para no caer en opinar desde la liviandad, desde lo superficial, desde nada. No, y le dije a la gente que tengo cerca es terreno fértil para que alguien diga alguna boludez, para que alguien meta algún dicho fuera de lugar. Son esos momentos que propician el clima para que el que tiene una idiotez preparada la saque a guardar, como estar atento simplemente. Bueno, por favor, amigo.